Los alimentos proporcionan la energía y los nutrientes que se necesitan para estar sano. Entre ellos incluyen proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales. Existen estudios que demuestran que una buena dieta en la edad avanzada reduce el riesgo de osteoporosis, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, algunos tipos de cáncer y de forma general fortalece el sistema inmunológico, protegiendo el cuerpo de muchos gérmenes y bacterias. A medida que se envejece, usted puede necesitar menos energía, pero aún así necesitará la misma cantidad de nutrientes en los alimentos. Para obtenerlos, se deben elegir una variedad de opciones saludables, evitar las calorías vacías, que son los productos con muchas calorías pero pocos nutrientes, tales como las papas fritas, las galletas dulces, las gaseosas y el alcohol. Además, se deben elegir alimentos con bajo nivel de colesterol y grasa, especialmente las grasas saturadas y trans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!